¡Hola a todos! Bienvenidos a The Kitchen of la Medichara. Hoy la receta que vamos a hacer es un bizcocho muy especial. ¿Y por qué es tan especial? Porque es súper blandito y esponjoso. Y como se llama, bizcocho genovés. Y lleva muy poquitos ingredientes, por lo cual es un bizcocho muy fácil y muy rápido de preparar. Lleva 5 huevos XL. Os comento sobre los huevos. Los huevos pueden ser de 3 tamaños. XL, L o M. Entonces, si son XL, como es mi caso, que equivalen a unos 400 gramos, les he puesto 5. Pero imaginaros que vosotros en casa tenéis huevos L. Pues como son un poquito más pequeños, le pondréis 6. ¿Y si tenéis huevos M? Pues le vais a poner 7 huevos, porque pesan todavía un poco menos. Calculando que van a ser aproximadamente 400 gramos, pues esa es la cantidad que llevará de huevos. También va a llevar la ralladura de un limón y de media naranja, para aportarle ese puntito y ese toquecito cítrico al bizcocho. Como veréis, aquí os aparecerá una tarjetita donde aparece cuál es la forma más práctica de rallar cítricos. También va a llevar 210 gramos de azúcar y 210 gramos de harina de repostería. ¿Por qué harina de repostería? Porque a pesar de que tenemos muchísimas variedades de harinas en el mercado, harina de fuerza, harina de un montón de cosas, harina normal, de trigo, harina de maíz... Yo he utilizado harina de repostería, ¿por qué? Porque es la que menos proteínas lleva. Concretamente lleva 10 gramos de proteínas cada 100 gramos. Y el sirope de vainilla, porque está muy bien ese puntito avainillado que tienen los bizcochos. Entonces, con la batidora, con la varilla y con unas cositas más, vamos a hacer la receta. Le damos añadiendo todo el azúcar. El sirope de vainilla. Y la ralladura del limón y la naranja. Y todo esto lo vamos a batir súper bien. Mirad cómo ha cambiado la textura. Está mucho más blanca y ya muchísimo más cremoso. Entonces, lo que tengo que ver es que cuando lo levanto, la varilla, cuento hasta 7 y vea que lo que cae, el chorrito que cae del líquido, me deja una marca, es que estará listo. Todavía le faltan unos minutos. Voy a continuar. Mirad cómo va cambiando la textura y el color. Estoy sin parar de batir 15 minutos. Pero claro, todo va a depender de la batidora que tengáis y el tipo de varillas que tengáis. Porque si tenéis varilla doble, lo mismo en 12 minutos lo habéis hecho. La mía, como es sencilla, pues llevo ya un cuarto de hora. Creo que lo voy a tener 20 minutos batiendo. Pues después de 25 minutos, esta es la textura. Y seguimos con la receta. Ahora es el momento de tamizar la harina. Lo voy a hacer en 3 veces. Entonces, con movimientos envolventes, la vamos mezclando. Repetimos la misma operación. Pues ya está en la última tanda de la harina tamizada. Y seguimos con movimientos suaves y envolventes hasta que se nos quede todo súper bien mezclado. Mientras tanto, el horno lo tengo precalentándose por arriba y por abajo 20 minutos a 170. Tengo la mezcla perfecta y homogénea preparada y un molde para hornear bizcochos que es 6 centímetros de altura por 26 centímetros de diámetro. ¿Qué es lo que he hecho? Pues, como veis, en el interior lo he cubierto con el papel de hornear y le he puesto en la base un poquito de aceite de oliva, tanto en la base del molde como en las paredes. Porque así veréis cómo se desmolda maravillosamente. Entonces, ya voy a volcar la masa. Y lo tendré en el horno entre 40 a 50 minutos. A los 40 los chequeo. Meto un palillo y veo si está listo. Y si no, pues lo dejaré 10 minutos más. Para que esté aproximadamente 50 minutos. Ah, una cosita, el horno, cuando digo 170 grados, me refiero a 170 grados centígrados. Vamos a meter el palillo a ver cómo está hasta el fondo. Está limpio, eso significa que está perfecto. ¡Guapo! ¡Qué bonito que es! Pues, he tenido el bizcocho 45 minutos en el horno. Ahora, tenemos que dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Y cuando se enfríe un poquito, volvemos, os lo desmoldo y os enseño cómo ha quedado. ¿Hasta ahora? Con el permiso de ustedes. Voy a cortar un trocito y hacer la cata. Como veréis, hay sonrisas hasta en mis bizcochos. Miren, la sonrisa aquí en la boca y luego tiene como los ojitos aquí arriba cerrados. Así que, aquí en esta cocina, sonríen hasta los bizcochos. Vamos, vamos a ello. Esto se podría comer con una onza de chocolate, un chocolatito caliente. Inclusive, podría ser la base para hacer una tarta. Con este bizcocho saldría una tarta riquísima. Mirad. Ahí sabéis. Vamos a ver lo esponjoso y lo maravilloso que es. Mirad, mirad, mirad. Qué bonito. Qué maravilloso. Qué cuerpo tiene. Qué suavidad, qué esponjosidad. Y mirad por dentro cómo ha quedado. Es una maravilla. Suave, delicioso, sin nada de químicos. No lleva levadura. Tiene ese puntito del cítrico a malas penas. Sus huevos, su... ¡Mmm! ¡Ay, Dios! Ahora un consejo. Para guardarlo en perfecto estado, cogeis una bolsa de plástico que esté nueva y limpia, finita, muy finita. Lo guardáis así. Y se conservará maravillosamente. Lo vais a tener una semana en perfecto estado. Suave, esponjoso y muy tierno. Y no se reseca. Pues con vuestro permiso, me sigo terminando el bizcocho. Os espero en mi próxima receta. Y gracias siempre por estar aquí conmigo acompañándome. Besos. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video